El Mariachi Loco El Mariachi Loco quiere bailar Quiere bailar pero no es tan loco ¡Ja, ja! ¿Y qué? ¡Otro! ¡Ja, ja! El Mariachi Loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Sí que las hay pero no las deja El Mariachi Loco quiere bailar El Mariachi Loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Sí que las muertes no hay pero no las deja ¡Ja, ja! 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 Somos locas de corazón Somos locas de corazón Pero más este vivo amor Somos locas de corazón Pero más la del guitarro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Somos locas de corazón ¡Ja, ja! 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 Y ya se venía ¡Ja, ja! ¡Ja! Y se venía a las vecinitas ¡Qué bonita, qué bonita! Esta es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Esta es mi vecinita ¡Ja, ja! Y yo lo vi otra vez ¿De dónde? Para de un callej en la esquina ¡A quién! ¿Sabes qué Estoy hablando ¡De quién! ¡Que sí! Tresas que los vecinitas ¡Aá! Y yo le quería decir ¿Qué cosa? Yo soy mi vecindica Y yo me anchinaba Y me meñaba la colita Que bonita, que bonita Es para mi vecindica Que bonita, que bonita Es para mi vecindica Que bonita, que bonita Es para mi vecindica Y yo le quería decir, que cosa, oigo usted mi vecinita, y eso me chillaba, y me meñaba la colita, y yo le quería decir, que cosa, oigo usted mi vecinita, y eso me chillaba, y me meñaba la colita, que bonita, 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 que bonita ¡Gracias!